En la guitarra, Luis Maullo, Carlos Pampos, y en la batería, con 100 suspiros en dos, y en la batería. En la batería, con 100 suspiros en dos, y en la batería. En la batería, con 100 suspiros en dos, ¡Gracias! 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 ¡Rosana Mero del Bajo! ¡Luis Mario de la Gitarra! ¡Ducente Arcuri en la batería!